Sí, buenas tardes, ay perdón, disculpen amigos, otra vez estoy saludando, pero lo que pasa es que acaba de llegar aquí con nosotros un escritor de Veracruz, bueno que es de Veracruz, él nació en Campeche, es hijo adoptivo del puerto Jarocho, cerca del barrio de La Huaca, y ahora lo tenemos aquí en nuestra ciudad, ya tiene unos años, él escribe para Punto y Aparte, fue ganador del premio de cuento convocado por el IVEC el año pasado, 2012, está pendiente de su publicación, esperemos que este año salga, ya entramos en diciembre y no vemos claro, pero esperemos que sí vea publicada su obra. Hola, él es Héctor Campos, nuevamente nos visita aquí, a mí me es una grata, es muy grato verlo por aquí con nosotros, y por eso me sorprendió cuando entró, entonces por eso decía yo buenas tardes, buenas tardes don Héctor, pero bueno, está por aquí con nosotros, él nos viene a leer un cuento que se llama Héctor. Mira, este cuento, antes de decirte cómo se llama, te voy a decir por qué lo vine a contar, este cuento le tengo un afecto especial porque fue el primer hijo asentado que tengo en una revista, la revista Centenarios. Ah, muy bien, sí, sí. Es un cuento que muestra muy vívida la pasión que puede haber en el amor, en el deseo y en el odio, pasión que puede habitar en un ser al parecer frío, pero que ama y odia al mismo tiempo entre los entresijos de la mente. Este es La Pozolera. Ah, mira, muy bien. Y comenzamos. Como el psiquiatro, ya fue tercera llamada. Tercera llamada. Mira, aquí, sí, sí, lucía, de hermosas carnes, cabello ensortijado, de color miel, piel cetrina y mirada profunda, era una mujer alteña, pero caliente como las costeñas. Tenía dos cualidades muy personales, cocinaba todo como los ángeles, lo mismo una birria bien picosa, un mondongo, un pescado blanco zarandeado, un mole o unos tamales de elote. Pero su pozole, ya fuera rojo blanco, era de rechopete. Su otra cualidad era que en los ratos de amor y deseo se entregaba con un gusto y enjundia muy especiales. Después de los besos que le gustaban fuertes como el café cargado, comenzaba con quejidos rápidos y pegaditos, una respiración cortita tras otra y otra y otra, para finalmente quedarse abrazada a uno como entumecida y temblando con los ojos bien apretados. Bueno, ustedes dispensarán que les cuente de este particular, pero aunque no fue mi mujer, nos llegamos a dar dos o tres buenos restregones. Sucede que también era muy mandona y quería llevar la rienda hasta en la cama, y ahí sí me va a perdonar, pero en eso no más los hombres. Además, me encajaba los dientes hasta sangrar, me jalaba los pelos o me ruñaba la espalda. Así que me le rajé y no hubo casorio, ni falta que le hizo, pues cuando la conocí allá en la isla del refugio, creo que llevaba ya cuatro maridos. Aunque ganaba buen dinero con la fondita que tenía casi frente al embarcadero, siempre terminaban por dejarla. Yo creo que les pasaba lo mismo que a mí. A veces, tanto amor cansa. El caso es que se iban, bueno, ¿cómo nos iban a escapar si todos vivíamos como encerrados, rodeados por un mar cuajado de tiburones? Yo era el encargado del faro grande, porque aparte estaba el farito de la prisión. Ella tampoco estaba presa, sino que había llegado hasta la isla siguiendo a su hombre, que dicen que ya debía como 40 calaveras. Los presos que no tenían mujer, que los acompañara, dormían en las crujías, pero los que tenían vieja los dejaban vivir con ellas, fuera de los muros de la prisión, en las casitas que formaban la colonia penal. Dicen que el marido de la Lucía empezó a contarles a sus amigos que la iba a dejar. Finalmente, un día, ya no respondió en el pase de lista de las seis de la tarde, y cuando el destacamento lo buscó, lo único que encontraron fueron sus zapatos frente a la playa. Tres días lo buscaron, por mar en dos lanchas y por tierra a caballo, en los cerros y barrancas de la isla. Pero Nanay, o se ahogó o logró escaparse. Para que vieran que no estaba triste ni acuitada, la Lucía preparó, al otro día para cerrar su libertad, un pozole colorado de aquellos, con bastante lonja y espinazo bien grasoso. Vaya que se vendió bien, hasta el tuétano de los huesitos más pequeños se chuparon. La Lucía los miraba con su cara de satisfacción, mientras meneaba el menjurje con sus cucharones de madera. El tiempo habrá avanzado unos cuantos años que en esa isla han de haber parecido muchos más, cuando ya había tenido otros dos arrejuntes. El último con el manotas, un tipo que llegó porque lo agarraron con una huerta grande de amapola y antes de tumbarlo sofocó a dos sardos apretándoles el cogote a mano limpia hasta que dejaron de patalear para siempre. Yo me llevé con él, era bien tranquilo y si no molestabas era un tipo bueno. La Lucía le dijo que si ya no quería pasar frío en las crujías, bastaba que fuera a ayudarla con el hacha a cortar la leña y podía quedarse a dormir en la leñera. Entonces el coronel Mandujano, el director del penal, le recordó que no más como su marido podía dejar que se quedara. Así que ni tardo ni perezoso, el Miguel, que era el apelativo del manotas, aceptó. No llegaron a los dos años cuando una noche se disgustaron. Y él la tomó por el cuello y la apretó como sabía hacerlo. La hubiera matado si ella, manoteando desesperada, no hubiera alcanzado antes un jarro de café hirviente que le rompió en la cabeza. Cuando se curó de la quemada, dos semanas después, la Lucía lo esperaba afuera de la enfermería para que se contentaran y regresara con ella a vivir en la fonda. Se me hace que él ya no se sintió a gusto y como ya no se iba a acostumbrar al frío de las crujías, prefirió arriesgarse con los tiburones. Unos días después, bajo la tablazón del muelle, recalaron de madrugada los restos de Miguel, que reconocimos aunque parecía res descuartizada por su cabeza, que con una herida muy grande como de un dientazo, flotaba ahí mismo. Ella, en una muestra de amor, preparó la siguiente noche del velorio, esta vez una birria con harto chile pasilla, donde el invitado de honor fue el coronel Mandujano, quien sudando y resoplando por lo picoso, se tuvo que bajar la birria con un cartón de cerveza. Ah, pero eso sí, a los demás nos cobró los platillos diciendo, «¿Ustedes sí me pagan? Pues si no, la casa pierde». Les diré. Valía la pena los cuatro pesos por plato. La maciza estaba suavecita y bien asazonada, aunque medio agarrosa. Además, lo acompañaba de una copita de chingre que traía del continente, de allá de San Blas. Aunque estaba prohibido, andaba de tan buen humor el coronel que se hizo de la vista gorda. Después de eso, se mantuvo sola por casi medio año, y ya me estaba animando a decirle que extrañaba sus pellizcos y sus pugiditos, pero me la ganó refugio. Uno que le decía en el sastre, porque hacía los cajones para los muertitos en la isla. No me explicaba cómo se habían juntado dos personas tan diferentes. Ella, caliente, vivaz, voluntariosa. En una palabra, una mujer apasionada. Y él, calmado, callado y gris, como difunto viejo. Hasta que comprendí que el destino lo mandó cuando supe que habían comenzado a tener problemas, digamos, maritales. Porque él se metió con Lupe, la chamaca que ayudaba a Lucía en la cocina, y ella les cayó en el mero momento. Se armó un burlote de aquellos y aconteció lo que aconteció. Un día, subí temprano por la tarde al faro, para hacerle unos ajustes a la luz que por reglamento debía ser de diez candelas para que fuera visible desde cuatro kilómetros. Y por el calor de mayo me quedé dormido. Cuando desperté ya comenzaba a pardear la tarde, y me quedé disfrutando la vista de la baja mar. No había casi olas, el agua parecía espejo. Si acaso una que otra raya de espuma blanca viniendo del mar desaparecía en la arena. La playa estaba solitaria. No supe cuándo llegaron, sino que lo vi cuando Lucía se comenzó a desnudar y dejó que él la besara por todos lados. Entonces supe que el sastre tenía la pasión escondida, pero sabía mostrarla en su momento. Un rato después, comenzaron los besos fuertes como le gustaban a ella y jalándole los pantalones lo desnudó. Él se acercó, se acostó boca arriba y en un claro entre la nopelera y ella lo montó como le gustaba hacer. Me tocó entonces ver un acto de amor apasionado donde ella terminó como yo sabía, tendida sobre él, seguramente temblando con los ojos apretados, mientras él pareció dormirse. Minutos después, ella se enderezó y se le quedó mirando. Se levantó, se puso la ropa y de pronto contemplé un acto de odio contenido, pues le dejó caer una peña en la cabeza. Creo que el refugio pasó de su sueño de amor al sueño eterno sin haber despertado. Ahí mismo sacó un cuchillo grande de carnicero que traía en una bolsa y con la destreza y rapidez de un artesano separó el puro tronco del cuerpo. El resto lo marró unas varas secas y lo aventó al mar que poco a poco se llevó su carga. Rato después se fue sin haberme descubierto, llevando un morral con un gran macizo de carne ya desangrada y cortada en pedazos. Lo poco que sobró lo dejó enterrado bien profundo entre los nopales. Al otro día, al no pasar lista de asistencia, a las seis de la mañana comenzaron a buscar al mentado sastre. Y al siguiente el mar lo devolvió tan lastimado por las fieras marinas que una vez que lo reconocieron lo enterraron de inmediato, sin caja, pues no había que le hiciera. El coronel Mandujano mandó a llamar a Lucía para entregarle los 200 pesos que como viuda le correspondían. Ahí mismo, ella lo invitó al pozole, quería honor del difunto. Yo, desde ese entonces, no volví a comer carne. Muy bueno entonces. Muy bueno. Muy bueno, muy bueno. Ese cuento está inspirado en un hecho real. No fue así. Yo tengo un amigo que estuvo en las Islas María 10 años. Sí. Y me contó esa historia. Esa y muchas más que por aquí traigo guardadas, ¿no? Y esto lo mezclé con otros eventos que tampoco me pasaron a mí. No he conocido a ninguna poza de la gracia de Dios. No, no. Y estás enterito. Pues eso es lo que venía a contarles. Está muy bueno el cuento, la verdad. Muy, muy ameno, ¿no? Sí. Muy ameno. Y la historia parece que te la estás viviendo, ¿no? Ahí atrás de la nopalera, ¿no, hombre? No, yo en el cuento procuro que pierda el estilo y el interés. No entrar en detalles ni léperos ni groseros, pero sí que tengan la carga apropiada para que el cuento tenga interés. No, además llegas a un punto donde lo demás se lo tiene que imaginar cada quien. Ándale. De una forma distinta según sus experiencias, vivencias y todo esto. Mira, un cuento, la estructura del cuento es una lectura que debe ser rápida. O sea, eso es lo básico del cuento. Y que tenga un ritmo y llegas a un nudo. Y lo tienes que desenmarañar con un golpe efectivo, así, algo. O sea, sí, 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 el knockout que decía Cortázar. Otras personas hacen los cuentos con la belleza de la prosa. A mí me gusta combinar a dos cosas. Pero sí te digo, el cuento se tiene que hacer que de repente digan, bueno, iba a brincar por acá. Un amigo me dice, oye, me estuviste engañado todo el tiempo. Me dice, pensé que era un cuento de faje, me dice él. Y no era un cuento, y no es en verdad el cuento, es eso. Es parte de esto, ¿no? O sea, manejar el lenguaje de tal forma que no sepas. Yo quiero que crean eso, que es un cuento no más sexual. Además, el lenguaje no es el lenguaje. El lenguaje es un lenguaje que toda la gente utiliza. Pero con forma, con una prosa particular de tu estilo, ¿no? Con esa carga. Sí, muy bueno, ¿no? Vamos a continuar. Nada más quiero comentarles que felicidades a la maestra Norangélica de parte de su mamá, la señora Celia Delgado, y de sus hermanos. Un fuerte abrazo. Muchas gracias. Y también dice que, saludos a la maestra Norangélica, una mujer trabajadora, y un gran ejemplo. También, bonito, ¿no? O sea, que se te reconozca eso, es muy importante, ¿no? Y ¿cómo ve, don Héctor, aquí a la maestra Norangélica con tantas actividades que hace y que todavía está realizando? Y hay mucho por hacer todavía. Bueno, ¿qué tiene? Yo sé que una persona de trayectoria de trabajo, esas trayectorias de trabajo no se notan cuando estás con la infantería. No se ve. Eso se va haciendo, se va haciendo un equipaje que a veces rinde frutos, no para el que lo hace como un logro, sino para que reconozcan su trabajo. Me acabo de enterar que va a ser regidora. Y ahí va a reflejarse todo lo que ha aprendido y ya enseñado en todo ese tramo, ese tramo de vida que ha hecho que sea mujer, que sea madre, que sea esposa, que sea maestra y que todavía tenga tiempo para andarse metiendo entre tantos entresijos, como digo aquí en el cuento. Exacto. Te felicito, te felicito por ello. Gracias, gracias, señor Héctor. Y cómo ves, Norangélica, Héctor Campos, con sus cuentos muy padres, ¿verdad? Sí, tuve la oportunidad, incluso presencié hace un par de años la adaptación de uno de sus cuentos para una obra de teatro en la ciudad de Coatepec. Ah, sí. A cargo de la maestra, de la bailarina muy reconocida. Sí, esa es la esposa de Enrique Cancio y Estela Lucio. Exactamente, la maestra Estela Lucio, que es una maestra de danza, pero también tiene la faceta de actriz. Y presencié en esa ocasión. Sí. Yo lo felicito, he leído también un par de cuentos de don Héctor. Y felicitarle porque, fíjese que dentro de las herramientas de los profesores para despertar el gusto por la lectura entre los alumnos, la principal estrategia es la lectura en voz alta, el ser el lector vicario. Y lo felicito porque, además de escribir tan bien, la lectura de sus cuentos los hace de una manera tan fantástica, muy amena, que pareciera que nuestra mente pasa una película al estarlo escuchando. Podemos recrear su lectura y visualizar todo lo que usted narra. Muchas gracias. Es lo que tratamos de hacer. Además, la lectura, le voy a decir, es un truquito que hago porque yo tengo una pequeña disfunción. O sea, yo voy hablando como si alguien me fuera dirigiendo, así como los directores de orquesta, porque si me emociono y pierdo el ritmo, ya se fregó gestas. No, pues creo que parte de la lectura, principalmente de la escritura, es que es armónica. O sea, debe de rimar, debe de llevar un ritmo. Igual que la poesía, parece que no, la poesía se le encuentra un poco más el ritmo, pero también la prosa lleva todo un ritmo y tiene que irse, es como una melodía. Sí, te das cuenta cuando das el cuento a mano, tú sabes cuándo debes terminar el reino para comenzar. Y cuándo se está fallando, cuándo no salen las cosas. Bueno, amigos, creo que estamos a punto de terminar nuestro programa. Yo les agradezco mucho a la maestra Norangélica López Delgado y a el escritor y amigo también Héctor Campos Estrada, su participación en este, su programa Manantial Entre Arenas, que pasa todos los lunes a las 6 de la tarde. Le agradezco a los controles técnicos, a nuestro amigo Néstor, para las redes sociales, María del Carmen Delfín, un servidor Alberto Calderón. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias. Gracias a ustedes.